A 13 meses de que en la ciudad tunecina de Siribusid, Mohamed Bouazisi se prendiera fuego para protestar por las condiciones económicas de las que era víctima, la revuelta popular que desató significó que cuatro dictadores cayeran del poder y que algunos otros estén en capilla. Sin embargo, en Libia el Consejo Nacional de Transición parece no ser tan democrático como en un principio se pensaba, en Túnez y en Marruecos los islamistas y no los laicos ganaron las elecciones, unos kilómetros más al este, en Siria el gobierno sigue reprimiendo sin piedad, en tanto que en Egipto la gente ha vuelto a las calles para repudiar a una junta militar que con la encomienda de llevarlo a la democracia se quedó a cargo del país tras la renuncia de Hosni Mubarak y que hasta el momento no ha mostrado demasiado entusiasmo en lograr que libertades políticas auténticas logren echar raíces en el milenario país de los faraones. Y es que hoy por hoy no está claro el verdadero rumbo de la primavera árabe que ya hace un año empezó con grandes esperanzas y que en la mayoría de los casos lo que hoy tiene que ofrecer es más decepción que regocijo. La verdad siento que la primavera árabe probablemente vino en el peor momento para ellos, ¿por qué? Porque el mundo estaba, y sobre todo Europa y Estados Unidos, inmersos en una gran crisis económica y que ha distraído completamente la atención que hubieran demandado, hubieran logrado estos países que están rompiendo yugos centenarios, ¿verdad? Y que no están recibiendo la ayuda que se requiere. En cualquier caso, lo que se ha quedado claro es que los procesos de cambio político han seguido rumbos distintos en cada país y que en ellos ha afectado la ausencia de mayores esfuerzos políticos y diplomáticos del mundo occidental, que por lo demás apenas puede con el entuerto económico en el que se encuentra inmerso, por lo que hoy por hoy formular cualquier pronóstico sobre el destino de la primavera árabe resultaría esencialmente aventurado. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Dentro del grupo que conforma la Liga de Estados Árabes, 22 países, a mí me ha llamado mucho la atención que en aquellas que son repúblicas, llámese Túnez, Egipto, Siria, Yemen, ha habido movimientos sociales muy importantes, incluso hasta derrocamientos de líderes. Y en aquellas que son monarquías, llámese Marruecos, llámese Arabia Saudita, Jordania, parecía que no hay ningún tipo de fermento social. ¿Cómo explicas esa diferencia entre repúblicas y monarquías? ¿Cómo no? Son 22 países árabes los registrados en la Liga de Estados Árabes que se crea en 1945, tres años antes que la OEA. El objetivo político, comercial, etcétera, se ha venido dando, pero hay diferencias sustanciales. Son seis monarquías absolutas las que integran el Consejo de Países del Golfo Pérsico. Todas tienen petróleo, todas tienen petróleo y todas participan ahí. Bueno, pero Jordania no, por ejemplo. Con un líder, no, pero esa no está en los países del Golfo. No, no, en el Golfo no, pero sí está en la Liga Árabes. No, sí. De las del grupo de cooperación son Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Qatar, Emiratos y Bahrein. Salvo en Bahrein que hubo problemitas, son 600 mil 980 habitantes, según esto, el censo que vi ayer. Inmediatamente Arabia Saudita tomó el control porque eso está conectado con Arabia Saudita. No, bueno, metieron al ejército saudita a apoyar al rey de Bahrein. Allí, esas son monarquías absolutas. Vamos bajando. Hay dos monarquías con dos líderes jóvenes, Abdala II, que me tocaba a mí cubrir como concurrente. Muy interesante porque él tiene una alta dependencia del agua, del río que comparten con Israel. Y tienen hasta maquiladoras. Entonces él lleva la paz, es el segundo país de los 22 que ha firmado. Abdala batalló un poco, movió a su gabinete, es una monarquía constitucional. No ha tenido hasta ahorita problemas. Marruecos sí tuvo inquietudes, es un país más grande, 29 millones. El rey Mohammed VI tuvo que nombrar nuevos miembros de su gabinete, pero también lograron brincar todo esto. Ahora bien, las repúblicas, Egipto, semipresidencialista, otras presidencialistas, pero con autócratas de más de 25 años en promedio. En el mismo caso de Argelia. Increíble. Argelia también hubo circunstancias. De los 22 en 7, ajenos a los del Golfo, del grupo del Golfo, hubieron problemas. Otros que son definitivamente muy rudos, como Sudán, que me tocaba cubrir. Allí, Sudán hasta se separó ya y Sudán del sur. Se partió, se partió, sí. Pero los países... Pero tú dirías entonces que las repúblicas, por tener, digamos, aunque sean en términos teóricos, la posibilidad de cambiar a los mandatarios, aunque han durado 30 años algunos, pero bueno, está en teoría ahí. Por ejemplo, se suponía que el hijo de Mubarak iba... Kamal Mubarak. Podía ser un sustituto de Mubarak, ¿no? Pero entonces, en las repúblicas, como hay esa posibilidad de cambio, y en el caso de las monarquías es simplemente una sucesión... ...hereditaria. Por eso hay un fermento mayor en el caso de las repúblicas y se están dando estos movimientos. Es correcto. Y yo le añadiría tres ingredientes, embajador. En este momento de la globalidad hay tres ingredientes que yo advertía muy claros. Primero, el manejo de los medios, que no los tienen... En Egipto había una gran censura. Tú leías los periódicos extranjeros hasta el día siguiente. No había cine americano y no tenías música extranjera. Había una gran protección y cuando la guerra de Irak, eso se volvió mayor porque las niñas de 16 años les pusieron su burca y comenzó una especie de precaución hacia adentro, de cautela a lo que venía del extranjero. Entonces, estas circunstancias... Primero, los medios. ¿Control también de internet, por ejemplo? Absoluto y censura. Ley de emergencia desde 1967. No podía haber agrupaciones. Estamos hablando de Egipto. Agrupaciones extraordinarias. No podían llegar recursos de fuera. No podía haber organizaciones no gubernamentales. Entonces, había un control férreo por parte de la inteligencia militar de Egipto. Pero a ver, déjame detenerte ahí porque en el tema de los medios, en el asunto de las redes sociales... Sí. Y se habla muchísimo en Occidente de que las redes sociales, especialmente, fueron el sistema de comunicación por el cual se pudieron organizar estos grupos que tomaron la plaza central de Cairo. Es correcto. Es correcto. Llegó una empresota... La censura no se daba ahí. Ahí no se daba. Pero llegó... En esos terrenos. Una empresota muy grande de un actual candidato a presidente de Egipto, Nagib Zawahiris, que, por cierto, vendió la empresa Orascom. Entonces, entró la tecnología. Y aquí estamos. Medios, tecnología y economía. Digamos, hubo una gran celebración en Occidente. Finalmente cayó el dictador. En Estados Unidos no lo pudieron hacer demasiado ostensible porque ese dictador había estado patrocinado durante años y años por ellos mismos. Era, como decían, su hijo de perra, que es preferible al hijo de perra del otro, como suelen decir en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor no les gustaban mucho sus prácticas antidemocráticas, etcétera, pero un hombre que controlaba el país, que estaba en paz con Israel y pues venía muy a modo. Las negociaciones con Israel, ¿sabes quién era el que las llevaba? Ocultas, discretas, el actual presidente que es del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Mohamed Hussein Tantawi. Era tan discreto que nadie sabía qué negociaban. Pero lo tuvieron que llevar a dirigir esto porque era el experto en manejo militar y de seguridad. Pero lo que voy es que, Teo, las fanfarrias de Occidente con el tema de la caída de Mubarak y la gente en la calle, la democracia en acción que se ve en la plaza de Tajir, lleva también a una consideración importante. Hay mucha gente, y lo estamos viendo, que piensa que a lo mejor el régimen que sustituya a lo que conocimos durante la época de Mubarak, puede ser muchísimo más fundamentalista en el tema, por ejemplo, religioso o concretamente religioso, que lo que era anteriormente el régimen de Mubarak. Era un régimen más cínico, pero también más secular. Muy secular, era muy secular. Y esa era una ventaja para Occidente. Cuidado en las formas, pero sí es cierto, y proyectémoslo a lo que está pasando en Libia luego de la caída de Mubarak. Y en cierta medida en Irak. Gaddafi, en Irak, ahorita el conflicto que se está dando, y en Túnez, que llegó un parlamento más ligado a representantes de grupos islámicos, quizá no violentos, quizá menos radicales, como los hermanos musulmanes o salafitas, que son más radicales. Esos sí ya ganaron la primera de las tres elecciones, porque para distraer a la gente en Egipto, les organizan cada tres meses el cambio de un tercio de la asamblea y luego los militares no quieren perder su poder y los ingresos que perciben de los Estados Unidos y de otros donantes importantes. Ese es un tema bien importante. Te voy a detener ahora porque vamos a hacer un pequeño corte, pero sí me interesa mucho que evaluemos el que la sustitución política que se está dando en el régimen de Egipto, que de hecho se instala el parlamento el próximo lunes, es mayoritariamente de la hermandad musulmana. Entonces se va a hacer un estado teocrático, tipo lo que pasó en Irán. Sobre este tema vamos a entrar ahora después de un pequeño corte. Regresamos. Túnez, el país árabe en el que se originó la hoy llamada Primavera Árabe o Revolución del Jazmín, también tiene una fuerte tradición autocrática, pues desde su independencia de Francia en 1955 y hasta el inicio de su transición democrática, fue gobernado por apenas dos personas. El líder independentista tunecino Javid Bourguiba, que ostentó el poder desde la independencia hasta 1987, y Sine el Abidine Ben Ali, jefe de la policía secreta, quien derrocó a Bourguiba en 1987 y se hizo con el poder iniciando una dictadura que se extendería hasta 2011, año en el que sería derrocado por una revuelta popular.